De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chanchan en el mar cernían arena Como sacudía el jive a Chanchan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video